Buenos días amigos de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del PT Nos encontramos con un video nuevamente para cada uno de ustedes amigos Y acá andamos siempre trabajando, siempre compartiendo Y un día de bendición acá verdad amigos Y en esta ocasión pues para los amantes de la ganadería Para los amantes de la agricultura amigos Vamos a mostrarles un hermoso vehículo, un hermoso carro amigos Así es que el 22R es una herramienta de trabajo amigos Para nosotros los ganaderos Y en esta ocasión vamos a mostrarles un bonito vehículo Así es amigos que no se despeguen Y quédense para disfrutar este bonito video amigos Así es que si usted anda pensando en comprar un bonito vehículo Un bonito carro amigos Llegó la oportunidad y le vamos a mostrar este video amigos Así es que no se despeguen Muy bien amigos Y acá es lo que les estoy mostrando por medio de este video Vean para todos los amigos seguidores de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del PT Amigos estamos mostrando este bonito vehículo Este modelo era un pick-up marca Toyota Hilux modelo 1981 Está muy bonito amigos para que usted lo lleve allá a su finca, a su rancho verdad amigos Y para que el... Sabiendo que el Toyota es un carro de trabajo ahora amigos Y acá en esta ocasión les estamos mostrando este bonito pick-up amigo Así es que véanlo La verdad que si usted está interesado en un bonito vehículo Pues le estamos mostrando amigos Este pick-up está muy hermoso amigos Sabiendo que el Toyota es una máquina de trabajo verdad Unos carros que son muy resistentes al chance amigos Así como nosotros que andamos en este chance de las actividades ganaderas Amigos estamos en esta ocasión pues mostrando este hermoso pick-up Así es que si usted anda buscando su pick-up para llevarlo al rancho amigos Llegó la oportunidad y acá está disponible a la venta amigos Este hermoso pick-up resortado amigos Así es que es resortado Acá lo estamos mirando Que tiene una pintura muy nítida, muy bonita Y ahora también le vamos a mostrar amigos En la parte de adentro de la cabina de este pick-up Para que usted lo pueda visualizar de una mejor manera amigos Si usted está interesado en un pick-up 22R Toyota Hilux amigos Resortado pues acá se lo estaba mostrando Vean está muy bonito Miren amigos Listo para sacar un buen trabajo Para llevarlo allá al rancho y sacarle el jugo amigos Allá en las actividades ganaderas amigos Para que usted lo lleve a su finca y a su rancho Acá estamos mostrando Está muy bonito Estaba mostrando también acá Vamos a ver si logramos enfocar la parte del chasis amigos Por medio de su pantalla Por medio de esta cámara Para que usted lo pueda apreciar verdad amigos La verdad que tal vez es lo que usted anda buscando amigos Para continuar con el chance Con el trabajo amigos Aquí está el hermoso Toyota Listo para llevarlo allá a su rancho Para que usted lo lleve verdad Y acá estamos mostrándole amigos Por medio de la cámara De las actividades ganaderas y agrícolas Del departamento del Petén Donde siempre estamos compartiendo Videos relacionados con la ganadería Y en esta ocasión pues Estamos mostrándole este hermoso Pick-up amigos Toyota Aquí lo pueden apreciar Bueno amigos Y ahora continuamos con este bonito video Para que usted lo pueda apreciar De la parte de adentro de la Cabina del vehículo Ahora para que vea Que está bien nítido Está muy bonito Miren amigos Acá estamos mostrando De la parte de adentro del vehículo Acá estamos amigos Con un nuevo video Espero que lo estén disfrutando Y está disponible a la venta Este hermoso pick-up Amigos Está muy bonito Está bien nítido La carrocería está bien bonito Vamos a mostrar también por acá Para que usted lo pueda apreciar De una mejor manera Por medio de este video amigos Que andamos Ajá Ajá lo acelera Yo le voy a decir cuando lo acelere Aquí podemos apreciar amigos Está encendido Para que usted escuche El sonido de este motor Amigos Que chulada Está bien asentadito amigos Para todos los que Los amantes del vehículo Ahora los que tienen Amplio conocimiento En esto de los motores de vehículo Pueden escuchar El sonido del motorcito amigos Yo pues Acá ando aprendiendo Día con día Verdad amigos Pero en esta ocasión Me dieron la oportunidad De venir acá A grabar Este hermoso vehículo Que está disponible Y a la venta amigos Así es Acá estamos Compartiéndole Para que usted escuche El sonido del vehículo Y ahora lo van a acelerar Para que Usted siga Escuchando amigos Ahí está amigos Ahí ustedes pueden Escuchar Que el motor Está líquido Así es amigos Que si ustedes Están interesados En este hermoso vehículo Pues vamos a dejar Un número de teléfono Para que usted Puede comunicarse Con el canal Actividades ganaderas Y agrícolas Del departamento Del Petén Y se le pueda dar Más información Amigo Así es que Acá estamos Con este video Esperando que les guste Y si es lo que usted Anda buscando Pues amigos Contáctese Con el profe De las actividades Ganaderas y agrícolas Del departamento Del Petén Amigo Mostrándoles Es un hermoso Es un hermoso Vehículo Dejar el número Dejar el número De contacto Allá en la descripción Del video Amigos Para que usted Se contacte Con nosotros Es un hermoso Vehículo Que estamos poniendo A la venta En esta ocasión Amigos Así es que Acá andamos Una vez más Compartiendo Y amigos El dicho De las actividades Ganaderas y agrícolas Del departamento Del Petén Amigo No hay que parar Amigo Porque si usted para Ahí está el peligro Amigos Acá andamos Con este hermoso Video Amigo bueno amigos acá continuamos con el vídeo acá pueden apreciar ustedes la parte del motor verdad acá está tenemos para que usted pueda apreciar amigos y seguimos acá mostrándoles la verdad que es una máquina de trabajo amigos el toyota máquinas de trabajo así es que acá estamos mostrándoles el motor y toda la parte acá para que usted pueda apreciar por medio de este vídeo amigos si es lo que usted anda buscando pues llegó la oportunidad amigo que se haga de su bonito toyota resort ahora amigos 22 r hay looks es lo que le estamos mostrando por medio de este vídeo y acá podemos usted puede apreciar verdad el motor y todo la parte que acá de este este pick up cantamos y 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